La receta de chicken teriyaki en sándwich Hecha por David Permiso, por favor, ¿no? El pollo Lo hemos puesto a la brasa Aquí, cuidado que no se te queme El pollo nos queda así Pan brioche Queso gouda, tomate Y patatas fritas de toda la vida ¡Guau! ¡Qué buena idea las papas! Truquillo A ver, hemos puesto el pollo aquí encima del sándwich Le vamos poniendo patatas así Le hemos puesto mayonesa aquí en el pan Le hecha un montón, un montón ¡Qué bonito! Es bonito Le ponemos rodaja de tomate Ahora lo cortamos ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y falta teriyaki Se me mete un ojo Soja Ajo Acete de sésamo Jengibre Cebolla Mirin Sake Pedro Jiménez ahí Maltosa Hirviendo a media hora Fuego lento Y le echamos el teriyaki Chicken teriyaki Y así se queda Me ha encantado ¡Amén! ¡Amén! Gracias.